Podría ser esta la gran oportunidad si usted está buscando, por ejemplo, renovar o comprar su primer automóvil. Se trata de la segunda subasta online de la aduana de Chile y que este año tendrá entre varios artículos autos como estos modelitos, año 2012, y que parten desde un valor de 577 mil pesos. Que rematen todo lo que sea, no tengo un peso para nada. Gracias. Bueno, de seguro hay alguien más entusiasmado que esta señora, sobre todo si le cuento que pese a que estos autos están guardados en Iquique, ninguno tiene restricciones para transitar por Chile. La verdad es que hay otros vehículos que están bastante convenientes, bastante bonitos, y eso es lo importante, están bien atractivos. Me interesaron otros más, yo venía por tres, pero me interesaron otros más. Muy bueno, se ven los autos que están en buenas condiciones, bueno, y barato económico. Palabras mayores ya es la subasta del fuselaje de este avión, un Boeing 737, que tendrá como precio inicial 4 millones 300 mil pesos. Luego de que la aerolínea pasara a quiebra y dejara de operar, pasado un año del abandono, este pasa a un estado que nosotros llamamos presunción de abandono, y en el cual podemos incluirlo en las subastas o remates de aduana. Este año, dicen desde la aduana, queda uno de los últimos lingotes de oro a rematar. Su historia es bien particular, fueron incautados a un ingeniero comercial de 23 años, a quien en un reportaje del programa Contacto de 2016, se le apodó el Rey del Oro, tras contrabandear los lingotes desde Tacna, Perú. Harold, ¿tienes algo que decir por tu detención? ¿Réquipe? ¿Eres inocente? Sí. ¿Qué te parece estar imposado de contrabando de oro? No sería la primera vez. Pero la pregunta es, ¿quién o quiénes pueden adquirir un lingote de oro en nuestro país? Dimos con ellos. Efectivamente, uno de nuestros asociados se adjudicó los cinco lotes que estaban en disputa. Yo pude participar también del evento, fue muy emocionante, muy interesante, esta nueva forma de hacer negocios online o de hacer pujas online. Es una experiencia que vale la pena vivir. También habrá artículos menos peculiares que estos y desde ya se pueden observar en la página subastaduanera.cl. La inscripción será hasta el 9 de agosto y como requisito debe tener clave única para pujar entre el 11 al 13 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!